Damas y caballeros, aquí con ustedes, el asesor. El gusto de saludarlos, señor asesor. Espero que haya traído información muy bonita. ¿Vos lo conocés ahí personalmente? No, no, no. Casualmente me preguntaba un chico los otros días que fui a Santa Rosa de Calamuchita si lo conocían. Y no lo conozco. Acá los que lo conocen son los de la Guardia. Miguel Yapura lo conoce. Sí, Yapura también. Porque lo ve, lo saluda. No sé si se encuentra en algún lado. Yapura está entongado con él, creo. No, no. Bueno, muy bien. Guisardi, buen lunes para usted. Ya deben estar arribando sus camarógrafos del fin de semana. No, los chicos ya entraron. ¿Te hace rato? Te hace rato. Bueno, llegó recién. Después de un fin de semana ajetreado que hubo bastantes bailes y seguramente deben haber ido a filmar. Pone filmar entre comillas. No. Así es. Deben haber ido a filmar. ¿Por qué no te dejas de mentir? No, guapo. Mirá las caras. Qué tongo. Bueno, muy bien. Bien, por mi parte, un fin de semana con algunas invitaciones interesantes. La primera de las invitaciones que tuve fue una cena el viernes por la noche muy picante. Había algunos personajes locales y también de Buenos Aires que vinieron el fin de semana en misión poco visible para sondear algunos sectores del agro y de la industria. Y además recolectar algunos nombres para acompañar a ministerios y también para otros cargos menores. Dentro de los que más se conocen, sigue sonando el que le comenté la semana pasada. Podría ser tentado ya definitivamente el confirmado secretario de Transporte de la provincia para trasladar su oficina a Buenos Aires, dejar el cargo allí y aspirar a un cargo por debajo del ministro de Transporte de la Nación. Según mi querida amiga Alconafta... ¿Cómo? ¿Alconafta? ¿Alconafta le dicen a una chica? Ay, qué feo. Alconafta, ahora muy subordinada al nieto de don Antonio Cafiero. Muy bueno. Dice, todavía hay lugar para algún cordobés más para ir al gabinete nacional. Siempre, según Alconafta, Cafierito recibió dos llamados ofreciéndose por parte de dirigentes gremiales. Como verá Guisardi, nadie pierde tiempo con tal de colgarse a un carguito. Por otro lado, mi amiga Caja de Quinta, que también estaba en la cena, mi amigo Caja de Quinta... Caja de Quinta. Caja de Quinta, que también estaba en la cena. Me dice, haciéndose el misterioso y mirándome a los ojos. Si usted, asesor, quiere un cargo en alguna delegación nacional en la provincia de Córdoba, va a tener que hablar también con Cafierito, que es quien está armando este tema acá. Ha agarrado poder el nieto del viejo Cafiero. Le pregunto, ¿esto afectará de alguna manera al kirchnerismo duro? Ya que el pibe es hombre de Alberto y distribuye él los cargos. Mire, asesor, la balanza, le puedo decir que está un poco inclinada para el lado del pibe. Hay mucho ruido en las filas K por la falta de definición en muchos cargos que tienen suelditos superiores a los 150 mil pesos. Lo que no saben los muchachos es que ahora, ahora estos apetecibles sueldos serán alcanzados por las medidas económicas, así que habrá que tributar, muchachos. Y por lo tanto ese sueldo que es apetecible ya va a tener el descuentito de ganancias. No sé a partir de cuánto se empieza a tributar, pero bueno, si el sueldo es de 150 es posible que te agarre ganancias. Escuche, estuve con otro amigo mío y amigo suyo, Lápiz Hueco. ¿Lápiz Hueco? Lápiz Hueco, que a su vez es amigo del gordo GP. GP. Me dice, la embocó asesor usted. Se ve venir un nuevo bunco artetero y nuevamente se viene del norte. Lo felicito asesor, el pibe Walter Salinas, que parece ser, según la info que tengo y según el video, viene matando en el noroeste argentino. Yo le envié un video para que usted vea que es verdad lo que le vengo anunciando. Mírelo y vea que el pibe viene arrasando. A ver. A ver. Mucha gente. Bravo. Bueno, muy bien, bueno. Dice, ahora me dice Lápiz Hueco, el pibe viene con todo el combo, ¿eh? Éxitos y quilombos. ¿Cómo? Ah, bueno, eso yo no sé. Igual. Bueno, está bien, sí. Ayer al mediodía lo encuentro a mi amigo Autofantástico con unas ojeras que le llegaban a los hombros. Y le digo, ¿de dónde venís? No, lo que pasa, asesor, recién termina para mí el super baile de Sandro Gómez. Ni la lluvia paró los bailanteros. Lleno, asesor, lleno. ¿Y cómo te fue a vos? ¿Enganchaste algo? Le pregunto, sí, me dice, el paraguas. No. Si hubiera enganchado a algo no me dirían Autofantástico, asesor. Pero felicítelo a Sandro porque ni el temporal detuvo a sus fans. Qué bien. ¿Muy bien a Sandro? Sí, sí, sí. Atento porque ya hubo y seguirán hoy las llamadas desde la Casa Rosada al Panal. Tema retenciones a las exportaciones para el campo. Ya hubo varios contactos el fin de semana y hoy estamos preparados para recibir varios llamados más. Sábado a la noche fue nombrada como madrina de los drag queens Victoria Flores, siguiendo los caminos de su mamá, Olguita, que lo fue en su momento de toda la comunidad. Bueno, muy bien, la felicitamos, la felicitamos a Victoria. Comenzó la lucha entre los gremios para ver quién regala la mejor caja navideña. Después de la vara alta que puso el Zurbac y del GAF del Dr. Lemon en un gremio, ha comenzado la llamada guerra de las cajas gremiales y esto ya está en las redes también. Guisardi, mire su teléfono porque no tuve tiempo de escribir y de confirmar esta información por las dudas porque le envío un WhatsApp. Está en todos lados, WhatsApp, a ver, también por WhatsApp, WhatsApp, a ver, ¿dónde estará WhatsApp? Atención para su periodista deportivo. Pregúntele si lo tiene a Ramírez de Talleres. Ramírez de Talleres. No, Ramírez se fue hace mucho a San Lorenzo. Se fue hace un año, ¿verdad? Pregúntele si sabe cómo está la talanga, si está el día, ese tema, si le han garpado. No tengo ni idea. Bueno. Qué raro va. Dígale a su periodista deportivo que San Lorenzo puso los cheques, pero ¿sabe la condición que puso fácil? Dame los cheques, pero que los firme Tinelli. Si no, no recibo nada. Y parece ser que fueron a buscarlo a Marcelo, firmó los cheques y se vino con los cheques. Así está, pero le debían guita a Talleres. Sí, le había dicho el asesor la semana pasada. Ah, sí. Claro, le debía que me lo había pagado un palo y medio. Le hicieron firmar, claro, no me van a dar chique. Se avivó fácil. Claro, fácil camina sobre el puré. ¿Cómo se paga el puré? Claro, no me van a dar chique de San Lorenzo. Dame de Tinelli. Exactamente, el asesor estaba muy bien, porque Tinelli estaba en campaña. Estaba en campaña. Arrasó, ¿no? Ganó por el ochenta y pico por ciento. Bueno, saludos para todos, felicidades y nos veremos mañana. Saludos a Tinelli. Va, listo. Ahí está. Está bien. Bueno, muy bien. Gracias, asesor. Saludos al conasta. Al conasta le hicieron una chica. No entiendo eso. No, yo también. ¿Cómo le van a decir algo? Adiós. Chao. Asesora, hasta luego. Hasta luego.